Música A ver gente como andan, un saludo grande para todos Hoy les traigo un nuevo episodio de síndrome, me venían pidiendo bastante Como saben ahora estoy de ocasión así que los estoy grabando antes Y la verdad que tengo un montón de ideas, pero en este caso se me ocurrió una Que me pareció, la palabra creo que es interesante Por lo menos a ver, a mi siempre me interesaron estos datos Que es un síndrome que le puse Diego Barizone ¿Cuál es la historia de Diego Barizone? Bueno, Diego Barizone es el jugador de Lanús Que volviendo por la ruta, no sé exactamente por dónde Igualmente cuando hablen el síndrome lo voy a especificar Pero volviendo por la ruta tuvo un accidente de tránsito Y lamentablemente perdió la vida Así que básicamente la idea son jugadores que en actividad Jugadores que actualmente se encontraron jugando obviamente siempre en el Fundo Argentino Fallecieron antes de retirarse, o sea, sí fallecieron jóvenes Así que hay varios casos que a mí me sorprendieron Porque ni siquiera yo sabía que habían fallecido algunos Así que ahora lo vamos a estar repasando Saludo grande A ver, obviamente si el síndrome se llama Diego Barizone Voy a empezar hablando de él ¿Quién era Diego Barizone? Defensor que surgió de Unión Que luego pasó a Lanús, tenía 26 años El año 2016 Venía manejando en la autopista Santa Fe Rosario Venía manejando según lo que dijo la policía A 195 kilómetros por hora Y lamentablemente con su volván en Sirocco El auto que manejaba Impactó contra la parte trasera de un camión Por lo que murió instantáneamente A ver, otro caso emblemático es el del chico Emanuel Ortega El chico que en el año 2015 Jugador de 21 años Que venía desde Banfield Que estaba a préstamo en San Martín de Bursaco En un partido contra Juventud Unida Todos recordarán la imagen Después se armó muchísimo revuelo con la AFA Que debería cubrir los paredones de las canchas con algún tipo de espuma El jugador tras un empujón involuntario del rival Golpeó su cráneo contra la pared Y terminó un par de días luego de una doble fractura de cráneo Muriendo en el hospital Oscar Víctor Trocero La realidad es que este la mayoría no lo deben conocer Yo no había ni siquiera nacido en su momento Pero es un jugador que había debutado con Boca en el año 1972 Que en el año 1983 Se encontraba jugando con River Fue con el equipo a jugar un partido Al gigante Arroyito contra Rosario Central Luego transcurrió el partido Llegó al vestuario quejándose de fuertes dolores de cabeza Y a los pocos minutos se desplomó La realidad es que el parto oficial médico Fue que murió de una neurisma A los 30 años Mirko Saric Volante de San Lorenzo de 21 años Jugador que era una de las promesas que tenía en San Lorenzo Es verdad que un año antes de lo ocurrido Había tenido una lesión importante en la rodilla Pero igual de a poco estaba volviendo Se pintaba para un futuro muy pero muy prometedor La realidad es que el 4 de abril del 2000 Decidió quitarse la vida en su cuarto Y yo les recomiendo Voy a dejar el link Yo había escuchado esta historia De manos del cabezón Ruggieri Que era el técnico en ese momento De él y de San Lorenzo Y realmente la nota que tiene acá con Marcelo Palacios A mí me pone la piel de gallina Así que si a alguno le interesa el caso Y lo quiero escuchar La verdad que me parece muy pero muy buena Maximiliano Justi Delantero que había debutado en Vélez Yo lo recordaba No sabía lo que había pasado con él En el año 2016 se encontraba jugando en la Emilia Y lamentablemente en una intersección entre la autopista Ramallo con San Nicolás Perdió el control de su auto en una de las curvas Y finalmente perdió la vida Rodrigo Espíndola Jugador de 26 años Que había debutado en Chacarita Había tenido un muy breve paso por Racing Pero no había llegado a jugar en primera Y se encontraba jugando en Chicago En el año 2016 En uno de los tantos hechos de inseguridad Que ocurren acá en Argentina Lamentablemente le tocó a él En una entradera A su casa Defendiendo a su familia Lamentablemente recibió un balazo en el tórax Y a las pocas horas Terminó muriendo en el hospital Este fue el video de hoy gente Espero que les haya interesado A mí siempre este tipo de historia No sé por qué me llamaron la atención La verdad como decía la de Maxi Justi Yo no la sabía Que había ocurrido Me acordaba que había jugado en Vélez Lo de Mirko Saric El de Juan San Lorenzo Les voy a dejar la nota del cabezón Ruggeri Que para mí es muy buena Si les interesa más el caso O la cuestión puntual Porque realmente a mí me pone la piel de gallina De escucharlo Y nada más Espero que les haya interesado el video Y este fue un nuevo episodio de Síndrome Nos vemos en la próxima